Bienvenidos a una nueva aventura y un nuevo cómic narrado más. Hoy veremos la continuación de Spidey, o como yo le digo, Spider-Man Homecoming. Bueno, esta fue una gran decisión. He aprendido un montón de cosas, como por ejemplo, no hacer esto nunca. Ahora, hagamos memoria para saber cómo es que terminé así. Una picadura de araña. El spider mordida me dio poderes. Pegarme a las paredes, superfuerza, sentido arácnido, un encanto abrumador y un físico devastador. Ahora bien, ya sé lo que estás pensando. Peter Parker podrías haber sido el chico más genial del mundo. Sí, pero no. Podía sentir el balón viniendo incluso desde antes que saliera de la mano de Flash. Pero debía cuidar mi identidad secreta. Ya sabes, secreta. Tenía que soportarlo. Lo que no es fácil. Pero Spidey, debes sentirte súper genial, ¿no? La verdad no, por más de dos razones. Pero, oye. Al final sé que debo mantener a salvo la ciudad de los estúpidos como este maestro del crimen de acá. Creo que eso cuenta como algo genial. Lo que realmente odio es ocultarle esto a TMA. Pero tampoco quiero que ella se preocupe. Con esto, en cierto modo, jamás estaré tranquilo. Luchando contra el crimen, guardando secretos. Mi vida es un gran caos enredado. Un caos de redes enredadas. Se le puede decir así, ¿no? Creo que ahora sí estoy fuera. Al final, he vuelto a la carrera por tener el privilegio de dar el discurso de graduación gracias a mi tutora Gwen Stacy. Quien ahora me ha empezado a preocupar porque creo que podría gustarle a Flash Thompson. Tú sabes. Gustar de gustar, gustar. Harry lo sorprende a la salida y le dice que no debe preocuparse porque aún no es oficial que Gwen y Flash estén saliendo. Ah, sí, claro. Solo se están tomando de las manos. Es cuando el señor Osborne pregunta a Harry si Peter ya ha aceptado su propuesta. Harry había contado a su padre que Peter había sido asesor de Gwen. Y ella obtuvo muy buenas calificaciones. Así que el señor Osborne decide contratar a Peter para asesorar a Harry ya que ha tenido calificaciones horrendas últimamente. Como un pequeño adelanto, Norman le da un cheque a Peter. Eh, señor Osborne, esto es demasiado. Sin sentimentalismos. El trabajo es tuyo. Reconoce tus capacidades, señor Parker. Es muy malo que ahora que estoy cayendo hacia mi muerte no tenga chance de cobrar mi súper generoso cheque. Podría haber usado ese dinero para invitar a Gwen a una cita en lugar de dejarle las manos de Flash. También podría haber ayudado a Tia May a pagar sus facturas. Todas esas cosas que no pude hacer porque hace poco me dieron ganas de hacerme el héroe. Y como todo el mundo sabe que hacerme el héroe siempre me llevará a patrullar la ciudad. Lo que incluso llega a ser muy aburrido. No es como si los criminales supieran el lugar donde vas a estar. Pero así es Nueva York. Debí saber que algo andaba mal desde la primera columpiada. Peter ve a unos criminales a lo lejos y se dirige a detenerlos. Miren, no soy un experto, pero usualmente tienen que correr después de robar, ¿cierto? Mientras Peter lo sometía, los ladrones le explican que quien los contrató lo hizo específicamente para que lo esperaran. ¿Quién? Yo por supuesto. Grandioso este tipo. ¡Ey cara de chicharo! Tanto tiempo sin verte. Después de todo lo que pasamos juntos, ¿sabes que puedes enviarme un mensaje cuando quieras, cierto? El Goblin toma su pie y le dice que deje de bromear, ya que al fin del día, será él quien termine riendo. Sus electroguantes, ¿por qué siempre olvido esas cosas? Corre, Spider-Man. Deja que el mundo vea lo cobarde que eres. Dejar que el mundo vea. Buena idea. Los proyectiles del duende chocan contra un anuncio. Resguardándose, Peter preparaba su cámara y espera al Goblin que se acerque. Ahora es mi turno. La primera no está mal. No es mi mejor ángulo, pero le daré un retoque de ser necesario. El Goblin había comenzado a huir. Vamos, pero si solo es una cámara fotográfica. Ya sabes, yo creo que si nos sentamos, tomamos una dona o dos y charlamos, verás que en realidad no soy digno de tenerte como archienemigo. No eres digno de nada, araña. Pero cuando caiga la noche, y cuando caigas, también la ciudad me temerá. ¿Temerle a un viejo que vuele en un deslizador por la ciudad? No creo que hayas pensado detenidamente eso, cara de chícharo. Sin embargo, el Green Goblin lo tenía planeado. Había comenzado a bombardear varios lugares para mantener a Spidey ocupado. Lo sé todo sobre ti. Por ejemplo, ¿sabes que amo a los unicornios? ¡Wow! Sé que te has quedado sin redes. ¡Ya están al día! Y sí, estoy sin redes. No tengo opciones. El papel vence a la piedra. La piedra vence a las tijeras. Las arañas vencen a... ¡Las tapas de alcantarilla! ¡A diablos! Este no es el fin. No puede ser así. Tengo muchas cosas que hacer. No, no puedes escapar. ¿Quién necesita escapar? Peter enviste al duende y el agua consigo ayuda a electrificar el traje del Goblin. Él cae apoyando todo el peso sobre su brazo. Tenía razón sobre ti, araña. ¿Sabías que me encantan los champuzones además de los unicornios? Has estado mirando en mi página de Facebook, ¿verdad? Eres tan tonto y afortunado. Pero además eres... Un digno oponente. ¡Ey, espérame! Estúpida pierna. Estúpida falta de redes. ¡Nos veremos pronto, araña! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Cara de chícharo! ¿Viste eso? Hice que el duende verde huyera. Consigue un trabajo, ¿no? Ah, de hecho tengo tres. No es que me paguen muy bien en este, pero... Es algo. Como sea... Buena charla. Ah, supongo que me he fracturado. Al siguiente día, Peter y Harry salían de las clases de asesoría. Peter le había dicho a Harry que su pierna se la había fracturado en clase de gimnasia. Antes de despedirse, Harry le dice que debería tener más cuidado. Es verdad. Debería tener más cuidado, señor Parker. Necesitamos proteger esa gran mente tuya para mi hijo. Y algún día para mi compañía. Sí, sí, señor. Cierto, Pete. ¿A la misma hora mañana? Claro que sí. El brazo del señor Osborne está roto. La pierna del señor Parker está lastimada. ¿Vienes, papá? Él podría ser. Nos veremos pronto, señor Parker. Cuente con eso, señor Osborne. El Goblin se cuestionaba a sí mismo en que no podría ser un simple niño de secundaria, Spidey. Y del mismo modo, Peter se cuestionaba a sí mismo. Ah, bueno. La próxima vez llevaré redes de repuesto. Mientras tanto, de vuelta al trabajo. Porque este no es el fin. Es solo el principio. Al día siguiente, Peter al fin daría su examen de historia que definiría si pasaba o no. Él había estado muy nervioso. Y recuerda que Gwen también lo estaba cuando dio su examen de matemáticas. Pero después de todo, hicieron un grandioso equipo. ¿Entonces? Al menos terminé. Eso es un buen inicio. Estoy segura que lo hiciste bien, Peter. Pues tienes quizás la más grandiosa tutora del mundo. ¿La más grandiosa tutora del mundo? La más grandiosa en todo. Tranquilízate, Peter. Móderate. Me alegro de que hayamos terminado con la última prueba. Estamos tan cerca de las vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno. Pero antes de eso, el baile formal de despedida. Y no tengo una cita. Y ya que Gwen y Flash no tienen algo realmente serio, podría preguntarle si quiere ir conmigo. ¿O no? Vamos, Peter. Esta sí es una prueba de verdad. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto. Sí, las vacaciones de invierno. Y también se acerca el baile formal. Y pues, ya sabes, es muy formal y ese tipo de cosas. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Sentido arácnido. Súper perfecta sincronía como siempre. Espera, ¿qué estabas diciendo sobre el... Ah, eh, nada. Solo estaba... Lo siento, tengo que correr. Voy tarde para la cena. No, nos vemos mañana. ¿En qué estaba pensándole intentar hacerle esa pregunta de esa forma? Es que acaso no podía preguntarle de esta forma. ¿Te gustaría ir al baile de despedida conmigo? ¿Ves? Es fácil. Soy el peor en esto. Pregunta. ¿Cómo invitar a una chica a salir? Respuesta. Fallo total. ¿Por qué eso es tan difícil? ¿Quieres ir al baile de despedida? Suena sencillo al menos en mi cabeza. Quizá debería intentar decirlo en voz alta. ¿Quieres ir al baile de despedida? Terrible. ¿Quieres ir al baile de despedida? Peor. Pausa. ¿Qué edificio es este? Wow, aquí hay bastante equipo de tecnología de punta. ¿Te gustaría ir al baile de despedida? Paso. Gracias. Peter se había encontrado con el buitre, que estaba robando tecnología de Stark. ¡Ey! ¿Cómo estás, viejo? Peter corría a toda velocidad para embestirlo mientras Tooms había lanzado una de sus armas. Ahora quiero que recuerdes esto. ¡Robar es malo! Ya deja esto. Ríndete y así no seré tan duro contigo y después me será más fácil entregarte a los policías. El buitre contraatacaba con sus alas que desgarraban el traje de Peter. ¡Ahora tiene garras! ¡Hasta luego, tonto! ¡Tú eres el tonto! ¡Arto ahí! Iron Man había aparecido. Él piensa que Peter es quien está robando tecnología a Stark. Spidey alza las manos y dice que eso no es cierto. Lo único que intentaba era impedir que roben su tecnología. Iron Man analiza su traje y nota que está usando tecnología que impedía ver quién estaba atrás la máscara. Entonces le pide que se quite la máscara si es que no quiere que los lleve ante el personal de S.H.I.E.L.D. ¡Este no es el momento! ¡Es hora de irnos! Iron Man lo persigue y lo dispara en varias ocasiones mientras le dice que se detenga. Pero Peter tenía que hallar al buitre para demostrar que era inocente. ¡Hey! Si yo habría querido infiltrarme en el laboratorio de Stark. No habría olvidado el prototipo de propulsor que estaba ahí. Esa cosa lucía interesante. El buitre tampoco se llevó el propulsor. Tal parece que él tenía otros planes. El buitre es el tipo al que deberías buscar. ¿Es que acaso no me crees? Pregúntale a tu instinto. Tiene sentido. Especialmente con ese complemento que hiciste sobre propulsor. Muy bien. Baja ese maletín hombre pájaro. Diablos, muchas gracias niño. Cuando quieras tu seno. Es tu turno guardaespaldas de Stark. La espada ni siquiera lo rosa. ¿En serio? Así que estabas diciendo la verdad. ¿Ves? No soy una amenaza. Eso está por verse. Mientras tanto, ¿qué dices si hacemos equipo? ¿Equipo contigo? ¡Asombroso! El buitre corta las guías del transbordador que pasaba. Peter apenas puede sostenerlo con su telaraña, pero Stark logra atraparlos desde abajo. Viejo, ¿eso significa que ahora soy un vengador? Lo tengo. Grandioso. Ahora entrégamelo. ¿Pero qué? Muy bien, ya hemos acabado. Y gracias por no convertirte en anitas de todo a la barbacoa. S.H.I.E.L.D. había llegado para llevarse al buitre. El agente Coulson pregunta por el chico nuevo. Spidey. Mientras estaba tomándose fotos con sus fans, Iron Man responde que es muy listo, que impedió usar su sistema de reconocimiento facial. Entonces, Iron Man los interrumpe y dice que tendrá que llevarse a su héroe por un momento. Peter se sentía muy nervioso ya que creía que lo iban a arrestar. Y le dice que fue muy listo en cómo ayudó a detener la situación y en cómo creó su sistema de reconocimiento facial. Y no, no iba a ser un vengador. Aún así, le pide que tenga cuidado mientras intente defender a las personas allá afuera. Sí, señor. Solo una cosa. ¿Sí? ¿Estás en contacto con el señor Stark, cierto? Claro, todo el tiempo. Y él, ah, es bueno en las citas, ¿cierto? Para él eso es como un arte. ¿Le podría pedir algún consejo para que me lo pase después? Oh cielos, en serio eres solo un niño. La suerte favorece a los valientes. ¿Cómo? Ve a preguntarle a tu cita antes que consiga otros planes. Al día siguiente en la escuela, el señor Maxwell estaba impresionado por la calificación de Peter. Ambos estaban muy contentos con el resultado. Excelente trabajo, señorita Stacy. Espero que el señor Parker sepa cómo devolverle el favor. Ah, positivo, no puedo creerlo. Somos un extraordinario equipo, Parker. Sí, equipo. Somos un equipo. ¿Quieres ir conmigo al baile de despedida? ¿Te gustaría ir al baile de despedida? Vamos, Parker, hazlo de una vez. Viejo, la suerte favorece a los valientes. ¿Y qué más fue lo que dijo? ¿A quién le importa? Solo hazlo. Ah, Gwen. ¿Sí? ¿Quieres ir al baile de despedida? Sí, quiero decir, claro que quiero ir. Yo, ayer le dije a Flash que si le gustaría ir conmigo. Ah, yo, yo solo, solo estaba pensando en que quizá podríamos estudiar ese día. Si acaso no ibas. Si acaso no íbamos. Eh, te, te veré mañana. Bien. Ey, Parker, lo hicimos. Pasamos. Y yo fallé. Pruebas. No más pruebas. Vamos, Nueva York. Solo dame algo para golpear. Por favor. Y ella tiene una cita, ¿verdad? Ah, ¿qué? No. Ah, sí. He estado en esa situación. ¿Tú en serio? Todo el tiempo. Bueno, a veces. Una vez. ¿Alguna vez has golpeado a un dragón? Ah, disculpa. Pues vamos. ¿Un dragón de verdad? Sí. Es que acabo de recibir una alerta FinBank o algo así. Creo que están intentando comerse Brookly. Será divertido. Así liberas tu mente de eso que te preocupa. Pregunta. ¿Cómo haces para hacer a un lado un corazón roto? Respuesta. Golpeando a un dragón. Entonces, ¿esto quiere decir que ahora soy un vengador? Cállate, niño. Así concluye otro pequeño número en Spidey. Gracias por ver el video y espero que lo hayas disfrutado. En serio, amo este cómic. No olvides suscribirte para ver la continuación de Spidey y de otros cómics pendientes en el canal. Antes de irme, quería mandar unos cuantos saludos a unas personas que dieron mucho amor al video anterior de Spidey. Estas personas son... Lluvia de Pineda, Jorge Enrique Miranda, Kaneki Ken y Misaki. Un saludo a todos ustedes, chicos. Si quieres un saludo, no olvides dar mucho amor abajo en este video. Bien, creo que eso es todo. Eso fue algo extraño. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!